Hola, soy Fabi Martínez y hoy les voy a contar cómo fue mi primera vez en un avión. Todo empieza cuando quiero hacer conocer mi música por diferentes departamentos y uno de ellos es Antioquia. Y decidí emprender un viaje por toda la región de Antioquia para mostrar todos mis trabajos discográficos y mi música. Viajando nunca me he... Para poder llegar al departamento de Antioquia tuve que recurrir a un amigo con un camión para pues que nos llevara a Antioquia ya que no teníamos el dinero suficiente para pagar un pasaje en avión o el bus. Durante el viaje tuvimos bueno que viajar en ese tiempo yo seguía viviendo en Granada Meta en los llanos orientales de Colombia tuve que viajar a Bogotá cruzando Bogotá se valió el camión quedó enterrado en el barro cuando estaban cargando el camión y pues tuvimos que esperar bastantes horas para que resolucionara el problema y desenterraran el camión para poder continuar con nuestro viaje. Este viaje definitivamente fue una aventura completa tuvimos que pasar horas y horas en camión para llegar a Medellín al llegar a la región de Antioquia me aventuré a dar a conocer mis trabajos discográficos bueno en ese entonces solamente tenía uno la fecha canción edición 1 y en la parroquia de la estrella Antioquia tuve la oportunidad de concretar un evento con mariachis mi primera vez con mariachis en Antioquia con la gran suerte de que el próximo viaje ya me iba a hacer en camión me iba a hacer en avión pero pues como todo en esta vida es una aventura la primera vez que me iba a montar en un avión perdí el pelo pues tuve que montarme en un bus cambiar el boleto de un avión por el de un bus fue un trancón tremendo para poder llegar a la ciudad de Medellín y pues aparte me esperaba mis mariachis para comenzar el evento pero saben que fue lo que más me gustó de esta aventura que al llegar al evento, a la presentación cientos de personas ya sabían mis canciones ya tenían conocimiento sobre mis canciones y muchos niños se acercaban siendo que ni había comenzado todavía el show pero fue algo muy especial porque ya las personas coreaban mis canciones y yo hasta ahora iba comenzando y yo nunca me imaginé que las personas iban a cantar las canciones conmigo así que me emocioné muchísimo y canté más de lo que me esperaba y de lo que se esperaba fue algo muy especial porque la gente no dejaba de aplaudir no dejaba de cantar las canciones, de corearlas además que era mi primera vez en un lugar que yo jamás había visitado y que yo jamás me imaginé que iba a lograr visitar ya para devolverme a mi ciudad pues por fin tocó un avión esta vecino se me hizo tarde todo salió perfecto al comienzo tenía un poco de miedo porque un avión no toca el piso estoy volando después ya me calme un poco ya ver las nubes les juro que en Antioquia y las personas de esa región son maravillosas he llevado muy bellas experiencias y llevo muchas personas de esa región aquí en mi corazón y pues ya todas las veces que voy ya en avión y créanme que cada vez que yo me subo a un avión recuerdo la primera vez que hice el intento de montar en uno y al final lo conseguí fue una experiencia muy bonita y esto podérselo contar a ustedes es algo muy especial que me llena el corazón de muchísima alegría si les ha gustado este video pueden suscribirse a mi canal dándole al botoncito rojo que dice suscribirse a la campanita de notificaciones para que le recuerde cada vez que yo subo un nuevo video también pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como Fabi Martínez por Facebook y Fabi Martínez Música por Instagram y cuéntenme si les gustó este video y esta historia y escríbanme aquí abajo si alguna vez han perdido un vuelo en avión los quiero muchísimo esta fue mi primera vez montado en un avión más adelante seguiremos con más historias los veo en el siguiente video chao salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi ya olvidaste te recuerdo los motivos según tu boca me faltaba más por darte cuando lo único que hice fue entregarme cualquier detalle nunca era suficiente por más que quise nunca pude complacerte según tu boca nunca fui lo que esperabas llegué a pensar que era yo quien me equivocaba